Saludos amigos y amigas, conectando, sí, en nuestra cita con las dos mil y una noche, nuestra cita de los jueves, aquí, para chutarnos la mejor vacuna, que es la poesía. Vamos a la lectura de este libro de Miguel Óscar Menaza que compartimos con ustedes. Adelante, que no nos. Noche 581. Cuando no puedo continuar con lo que he comenzado, es por el miedo al futuro, es decir, un miedo femenino a la muerte. Noche 582. Al cliente que estaba esperando, Ernesto, el boxeador, como lo llamaban sus compañeros de grupo, evidentemente le hacía bien la relación conmigo. Su vida, todavía, no mejoraba claramente, pero la relación conmigo lo llenaba de esperanzas, y ya hacía varios años que había abandonado definitivamente sus deseos de suicidarse. Hubo que hubo de concluir su carrera de medicina y ejercer actualmente, realizando una especie de psicoterapia, intenta ser escritor y entre los hijos, sus mujeres, sus amantes y algunas urgencias en su trabajo, por momentos parece que se volviera loco. Cuando sonó el timbre, me sorprendió en estas reflexiones. Abrí, saludé amablemente, y fui saludado amablemente por Ernesto, que sin embargo él traía un rictus en su cara. Se tumbó rápidamente en el diván y comenzó diciendo Hoy, por fin, estoy desesperado. Las cosas no se arreglan así nomás. Todo parece espectacular, ilusorio, mentira. Nunca terminaré de tener problemas familiares. La cosa va para largo. Creo que tendría que tomar el asunto de otra manera. No sé en verdad cómo terminar con estas historias, donde siempre tengo que cuidar a alguien. Es decir, me pregunto, doctor, ¿no cuidaré en ellos mi propia infancia neurótica? Hubo un silencio e interviné levemente para decirle que no estaba mal, que si algunas cosas, situaciones, se repetían tanto en su vida, que él pensara que esas cosas eran sus cosas. Yo estoy muy nervioso, pero mis hijos están muy molestos. Entiendo que no puedo resolver ninguna de las situaciones en las que estoy metido. Todo es espontáneamente riesgoso para mi talento y encima llevo muy poco dinero, casi nada. Siento que mi vida me va llevando por lugares que no se me ocurre de ninguna manera querer transitar. El hombre, opacado de dolor por el tránsito a la verdadera ruta del escarnio. Sin nada que decir, harto de que todo el mundo me lleve por delante, no sé qué hacer. Tengo un hombre en cuestión en medio de mi pecho. Esta semana tuve encuentros de todo tipo, y es una época de mi vida que no soporto el comportamiento de nadie, ni de mis hijos, ni de mis mujeres, ni de mis alumnos. Algo se ha transmitido mal. Al borde de este abismo solo se me ocurre ejercer sobre las vivencias el conocimiento adquirido por haber sobrevivido a las primeras vivencias. Enjambres desesperados y ciegos, vueltas quejumbrosas, árido golpe, galope entristecido, tenue locura silenciosa. No ve, doctor, que el recorrido de mi alma siempre va derecho del vacío. Y yo, para demostrarle que lo había estado escuchando, le pregunté, ¿qué vacío, su madre o Dios? Noche 583. Estoy realmente preocupado por las realidades que me acongojan como si fueran sueños. Embarzamado en mis viejas jóvenes conclusiones, no he llegado muy lejos. Es por eso que te escribo con el interesante intento de dedicarme a otra cosa. Es enternecedor como me veo morir de angustia por el dolor de los otros. Todo parece mentira. Nadie más que yo cree en mí. Es como ir galopando siempre para atrás. Tarde o temprano se llega a la infancia. La guerra, la paz, todo me impresiona como desconocido. Es el viaje de la tristeza. Pero, sin embargo, alguno piensa que todo esto era necesario para dar un impulso a la lengua española que entre Franco y los novísimos habían echado a perder. Las circunstancias económicas que rodean mi vida son de alguien que todavía no he llegado a conocer. Recuerdo viejos días de la infancia donde el que tenía el dinero que yo necesitaba era mi padre. Después, no sé, ¿pasaron tantas cosas? El viento y la ternura se parecen, me decía mi padre, y nunca lo entendí. Los jazmines son violentos y blancos a la vez, y claro, yo todavía entendía menos. Claros los ojos, que no encuentran otros ojos donde mirarse. Es decir, porque unos ojos cantan, eso no ha de ser atributo de todos los ojos o de todas las voces. Un sano recuerdo es el que me parte el corazón. Yo naciendo y todo el mundo festejando el comienzo de la peor guerra que había aparecido la humanidad. Y como final, para los grandes dramas de la historia, mi madre me comunicó que al año siguiente comenzaba a ir al colegio, y en el mismo momento la bomba atómica ponía en entredicho la humanidad. Noche 584 Hay golpes en la vida, tan duros, yo no sé, golpes como de la mano de Dios, como si la resaca de todo lo vivido se empozara en el alma, yo no sé. A veces me siento una verdadera canalla, tratando de arrancarle a la vida lo que la vida no tiene. Hoy por hoy, alegría, goce, qué sé yo. Noche 585 Nos quedamos los dos como despiertos, como cuidándonos uno al otro. Ninguno de los dos comprendía demasiado bien lo que estaba pasando. Comíamos en Madrid, dormíamos en Madrid, teníamos los hijos en Madrid, pero había algo que no funcionaba del todo. Disponíamos de todas las tarjetas de crédito, pero había un encuentro que no se realizaba. Mis versos eran cada vez más hermosos, pero había un dinero que no aparecía. Hoy a la tarde me lo dije bien claramente. Escritura testimonial. Eso es lo que tengo que escribir para que me vaya mejor, mucho mejor. Y aquí me tenéis, totalmente desnudo, esperando ser amado por alguna mujer. No por cualquiera, porque a cualquiera habría que enseñarle todo, y no tengo ese tiempo con tanta corrección, con tanto trabajo. En realidad, estar esperando ser amado por cualquier mujer es una fanfarronería, porque en realidad seis son las mujeres que podrían amarme al estilo de mis grandes amores, al estilo de mi fuerte escritura, y seis no son cualquiera, ni siquiera tantas. Noche 586. Cualquiera, en realidad, soy yo por el modo de adaptarme a ellas cuando hacemos el amor. Desde una suavidad extrema a una brutalidad extrema. Y siempre soy el mismo. Eso es lo que más me gusta. Es como acostarse con varios hombres, pero al precio de uno. Bueno, eso es todo el misterio por ahora. Noche 587. Encogido de hombros, no porque no me importe, o bien en parte también, porque no me importe, pero fundamentalmente doblado de cansado, desanimado por falta de proteína suficiente, de amor suficiente. No es difícil olvidarse de los buenos momentos pasados en brazos de nuestra madre, es decir, la ilusión de vivir sin trabajar. Es cierto, mi madre vive aún. Tendré que ir a visitarla. Nadie podrá querer del todo a un hombre que, teniendo a su madre viva, no hace algún gesto para verla o para estar con ella. Todas las mujeres, en lugar de celar, se pondrían contentas porque quiera mi madre. Esas cosas las pueden tranquilizar hasta el paroxismo. Se asegura en la frivolidad de una relación transpuesta. Noche 588. Tocar la flauta. Eso me gustaría. Tocar la flauta dulce como algunas hermosas mujeres de mi juventud. No hacían ninguna otra cosa que aprender a tocar la flauta dulce. Cuando recuerdo la hermosura de sus gestos, la atribuyo a esa debilidad que tenían por el viento hormonizado. El viento hecho canción. Noche 589. Cuando los espejismos acechan en los lugares donde el amor quiere volver a juntar alguna porquería olvidada, te recuerdo con los dientes salidos, envuelta en el crepúsculo diurno de tus sueños enloquecidos, de no querer recordar para que nadie penetrara en el misterio de tu ser. Habiendo sido olvidada por tu madre, nunca quisiste escuchar ninguna voz. Noche 590. El encuentro con la bella fealdad de las cosas cotidianas me fue dando una valentía que ni siquiera tuve cuando tenía que enfrentarme con la muerte. Cuando la muerte era, como un sueño o como una comida, cosa de todos los días. Noche 591. Cuando los robustos colores de mi insurgencia toquen por fin tu corazón, ya será tarde. Tu corazón será de piedra. Noche 592. Y la verdad, querida, no anida ni se descubre por ningún sitio, a menos que en el centro del sitio haya un sujeto. Un sujeto totalmente atado a la próxima palabra. Noche 593. Condenado a morir en mí, soy el bárbaro hombre azul de la desesperanza. Volando como racionalmente pueden volar las abejas, loco de amor, foribundo de sueños enajenados de dinero y lujurias, contento de amar a quienes amo, contento de hacer el amor como si la vida fuera a durar mil años. Todo me gusta lento como el tango, como las inolvidables canciones de cuna. El resto me parece alucinante para mí. Noche 594. Todas mis ideas ya son buenas ideas. Lo que todavía no es bueno del todo es mi cuerpo. Infierno tenebroso, esta noche te arrancaré un sonido. Bestia temblorosa, belleza que desaparece durante el día, vampiro de luz, cosmética de la noche, dejo de vivir entre tus brazos, entre la alegría desoladora de tu vientre enternecido por mi boca abierta de dolor. Es increíble cómo aparece y desaparece la bruma cuando pienso en ti, paloma de la paz, la vida no enllevadera. Noche 595. No tenemos que empeorar la cuestión. Sin vergüenzas, sin tapujos, acercarnos sin gloria a la suprema maravilla de ser. Noche 596. Es imposible ganarle a la brutalidad del tiempo. Un buen poema siempre dura más tiempo que una buena mirada. Y creo que este es mi nivel ondulatorio. Vivir como si ya hubiésemos vivido es algo malo para todos. Los instrumentos de conocimiento, marxismo, psicoanálisis, poesía, no pueden de ninguna manera transformarse en modos de vida, ya que resulta absolutamente imposible vivir como una mercancía, un falo o una metáfora. Noche 597. 22 de julio de 1986. Querida, hoy quiero rendir un homenaje a tu boca, a tus labios, Dios, de bestia desesperada, a tu manera de besar como si siempre fuese la primera vez y al último tiempo la última. De tu boca abierta depende toda mi potencia, por eso te canto con tu boca en mi boca como si los sonidos fuesen todos del alma. Noche 598. Enfermo, tratando de volver a ser de la montaña el atribulado señor de las quimeras. ¡Oh, madre! Nunca hubiera querido ser así, tan lejano, tan superficial, cuando recuerdo tus amores. El canto alado de tu voz, cuando cantabas las melodías tristes de tus tangos, aquellos valsecitos inolvidables, donde siempre alguna muchacha joven y bella como vos escapaba del malvado padre viejo y celoso para caer en los brazos del capitán de un barco solitario. Lo que no puedo entender porque el tiempo pasa como pasa. Es increíble, madre, cómo las horas se comen unas a otras delante de mis propios ojos. Noche 599. Yo creía que se trataba de escribir bien. Yo pensaba que se trataba de estudiar algunas cosas. Yo pensaba que se trataba del amor. Yo llegué a pensar que se trataba del goce. Yo pensaba demasiadas cosas que no fueron. Yo creía que alguien me devolvería lo opuesto y lo opuesto era para poder entrar en el juego de la vida. Así fue como perdí las primeras partidas, esperando que me devolvieran el dinero de la entrada. Noche 600. Gobernar no debería basarse en ninguna otra cosa que en la construcción de un conocimiento. Nos encontramos por fin en el espejo atemorizado donde yo mismo dejaré de danzar para ponerme a trabajar, a vivir, a hacer mi pensamiento. Noche 601. No vengo a recoger infinitas ilusiones. Vengo por el producto de mi trabajo. Eso es todo. Noche 602. Ella es brutal y lastimera. No se debe a nada, a nadie. Es una inútil, un poco porque lo es y otro mucho, porque no se debe a nadie. Noche 603. Hoy conmigo los nueve, los nuevos sentidos del averno. Calma y serenidad total, abierto como el mar, abierto, inefable, flojo. Y sin embargo, como todo está a punto de reventar, debo coger las riendas de este carro de amor imposible. Noche 604. Solemne el señor, entristecido pájaro sediento. Noche 605. No puedo darme cuenta de todo, porque si no, me daría cuenta que no puedo. Noche 606. Hoy se lo dije con una tranquilidad pasmosa. Querida, un cambio de política no quiere decir exactamente un cambio de ideología. Noche 607. Ciertas confesiones que me hacen me producen escalofríos. Contra ti no puedo luchar, me dijo ella. Él no ama ninguna otra mujer. Te ama a ti. Noche 608. Me siento estrictamente vigilado. Por eso soy tan breve últimamente en mis noches. Ya no me dejan escribir ni de lo que me pasa todos los días viviendo. Eso también me lo dijo ella el otro día. Es muy fuerte para mis contemporáneos. Noche 609. Todo fue oscureciéndose con el tiempo. Dolor y miseria encajaban levemente en la vida. Todo parecía perderse en la inmensidad de su indiferencia. Bruscamente decido dejarme estar hasta el final abierto y dolorido envuelto en palabras azucaradas y violentas. Poco a poco fui descubriendo una inteligencia superior en mí. El miedo, la locura y rompían en el otro en medio de cualquier conversación. Abierto como estoy a las grandes pasiones y sin embargo hoy tengo toda la vida para mí. Encrucijada vivaz nadie ha de superar mi amor. Ave de rapiña enamorada de mi sangre o las tiernas mariposas ocultas del verano. Ella en todos los casos es muy parecida a una vaca a veces muje a veces se pone colorada. No ataré mi vida al carro de ninguna violencia. Incontrolable amante de toda la belleza la mayoría de las veces me confunden con un afeminado con alguien que se extravió por ser. Noche 610 En tanta soledad tuve que parecerme a mí en todo cada pedazo de mi piel era mi piel cada palabra era mi voz. Noche 611 Encerrado en mí mismo enamorado de mi soledad recorrí el vientre de mi madre. Noche 612 Cuadrúpedo encerrado en el hambre intento argumentar y no me alcanzan las palabras. De día trabajo todo el día como un animal después a la noche trabajo en el circo de gigante y de serpiente dos trabajos fáciles todo es arrastrarse. Noche 613 Hoy una voz gutural amiga me despierta es la voz antigua y siempre viva del poeta. Noche 614 Estoy en mi casa nueva y comprendo que ser una golondrina imperturbable no podrá ser. Sonrisas y gástagos del mar resuenan en mi cuerpo. Verdad mentira corazón ardiente. Noche 615 Los argentinos por fin tenemos Dios en España Esto lo digo simplemente porque Bélgica eliminó a España de la Copa del Mundo si no lo hubiera tenido que hacer el equipo argentino con lo cual todos los españoles hubieran descargado su rabia por perder con los pocos argentinos que aún sobreviven en España. Gracias Dios nos ha salvado por primera vez en 10 años de la furia de los españoles contra todo lo que no pueden o no saben. Gracias En la carretera dos locos que se dieron cuenta de que soy argentino porque yo llevaba para festejar una bandera argentina desplegada alrededor de todo mi coche me quisieron hacer chocar casi 4 veces gracias a mi pericia en el volante que ya otra noche les contaré evité una imprudencia de esos locos y ellos fueron a dar a la cuneta y menos mal que no había ningún periodista del país por las cercanías porque si no al otro día hubiera salido en primera página argentinos festejan el triunfo de su equipo matando españoles en la ruta nacional 3 Noche 616 La reacción de la prensa española me hace pensar seriamente en eso de que España tenga que seguir siendo o no mi lugar de residencia Nunca me darán lo que me corresponde y cuando lo que me corresponde sea tanto que no tengan otro remedio que darme me darán menos no sé si un artista como yo debe tolerar esta situación de super explotación permanente y por toda la vida porque la sangre no se puede cambiar como los hábitos Noche 617 Noche 617 Nada es verdaderamente amable para un padre familia o una cierta edad La suya por ejemplo Tener que comportarme todo el tiempo como si fuera el mayor me resulta horrible y cansador Me agoto en eso Porque no me negará doctor que la mayoría de las veces son las cosas más simples las que rigen el destino de un hombre El suyo por ejemplo Mire doctor si alguien me preguntara lo puedo decir con tranquilidad tengo un amor Hace más de 20 años que vivo con la misma mujer y cuando ella ambiciona a otro hombre yo me la garcho como si recién la conociera ¿Y durante 20 años con una sola mujer? Mire doctor yo sé que algún boludo me lo puede preguntar entonces le contestaré primero que ese fue mi padre ¿Y usted? Yo le diré no exactamente como mi padre pero en su estilo yo nunca engañaría todo lo mostré todo lo dije y bien que pagué caro por cada libertad Quiero decir ya tuve amorillos ya fui joven todo mi sexo a partir de ahora será invisible nadie lo podrá demostrar pagar impuestos no es lo peor que me toca hacer envejecer eso es lo bravo envejecer saber cada día quién soy siempre lo he pensado pero recién ahora me toca vivirlo una gran aventura solo se desarrolla en una vida serena tranquila hay un tiempo quieto en mi vida que debo eliminar estos encuentros hay un ser que solo quiere ser hay un boludo en mí alguien que murió antes de tiempo hay una verdad que me reúne con la eficacia de las sombras ver doctor quiero ser eso quiero serlo aún bajo la faceta de no ser lo quiero así aunque sea imposible un hombre amo a las mujeres la lectura la música la pintura los juegos de azar no sabía que usted practicaba juegos de azar que le hubiese resultado interesante que un miserable jugara y que no me va a contestar bueno yo también me recibí de médico pero eso poco me importa me importa trabajar eso sí y luego hacer el amor y pensándolo bien me gusta quedarme quieto eso me gusta más que nada en el mundo quedarme quieto quieto continuamos la próxima noche 618 cuando la estabilidad económica depende de la pericia del trabajador obliga al trabajador a mucho más que un simple cumplimiento de los horarios de trabajo noche 619 enarbolando viejas cuestiones nunca llegaremos a nada hablar con la gente todo lo que sea necesario sin pensar que alguien podrá o no podrá dejar poder ese es todo el misterio noche 620 la poesía ha puesto un tope un límite cumplamos ese límite hasta donde ella lo desee después si se puede todavía volveremos al goce a la vida como se dice noche 621 doctor hoy me di cuenta yo me di cuenta yo sola en lugar de estar contenta y agradecida por un regalo que me hicieron estuve quejándome todo el día como una vieja estúpida mi madre noche 622 todo orden termina en mí antes de ponerlo en marcha así nunca tendré dinero ni nada de esas cosas que necesitan para su aparición la instauración de un orden me duelen las manos del frío será me digo porque hoy quiero escribir de lo que nunca dije las manos cada vez están más heladas como cuando era pobre y no tenía ni siquiera para una estufita de mierda noche 623 cada uno tiene su historia conmigo eso es lo que se dice debe ser diluido antes de concluir un tratamiento es decir analizar todo el proceso de identificaciones con la figura del analista o sus cosas reales y sobre todo imaginarlas por ejemplo esas mujeres que andan jorobadas por la vida porque piensan que siendo árabe me gustan más los camellos que las mujeres las importantes relaciones no son importantes relaciones son sólo representaciones de relaciones importantes pasadas o futuras que el sujeto ya vivió y repite con el psicoanálisis o situaciones futuras generadas en la conversación con el analista pero que el sujeto tendrá ahora que vivir fuera del ámbito familiar y fuera de la consulta de su psicoanalista eso es todo noche 624 si las relaciones sexuales no existen no existen para nadie ni para el paciente ni para el analista mire comprender quiero comprender bien que no existen quiere decir son como un acto fallido un sueño son otra cosa que lo que son o aparentan noche 625 cuando se esparzan los contenidos de las letras también alguien dirá eso no es del todo verdad falta la historia falta un poema que lo diga así que vivir por vivir no va más nadie compra vida envasada en vida todo debe ser escrito aunque los personajes se vayan haciendo perversos un hombre destinado todo era al futuro de eso escribimos el resto paparruchadas para comer para seguir viviendo un día más pero la escritura es lo menos nuestro que tenemos es ella entera toda para el futuro noche 626 las cuestiones no pueden ser tomadas al azar existen cuestiones de antemano que deben ser tratadas antes de comenzar ninguna nueva actividad sin conocer el pasado no hay nueva actividad noche 627 el ejercicio de un poder también puede ser el ejercicio de la cura y trabajar para un sistema tarde o temprano lo tendremos que hacer tenemos que saber que una gran tienda o un gran estado dan el mismo trabajo que una histérica pobre la ilusión de trabajar para muchos solo es posible para las grandes tiendas del alma como son las universidades y esos lugares donde el sonido del sol rompe la tarde noche 628 estamos todos verdaderamente pirados que locos mamma mía ahora todo es diferente ahora tengo que buscarme un buen abogado es decir alguien que trabaje de verdad para mí eso de lo hacer basta de dejar los trámites en manos de las mujeres o de los maricones en unos años puedo pertenecer a la clase más acomodada de Europa Europa es decir el gran vuelo el gran cine la gran escritura a las grandes mujeres los grandes hombres uy Dios que mierda noche 629 encantado Ruiseñor muere atrapado en su propio canto su canto es del mundo tampoco le pertenece y eso lo hace sufrir pobre Ruiseñor recordando a su mamá el verdadero regalo del cielo el único que me lo puede dar soy yo mismo noche 630 impuestos saneados no quiere decir exactamente que el contribuyente ponga más dinero sino que quiere decir simplemente una sana distribución de lo recaudado el impuesto en tanto es dinero del pueblo tiene que estar distribuido entre las necesidades básicas de un pueblo salud educación cultura y si no queda más remedio pero en un porcentaje mínimo algo para defensa nacional ya que no vale la pena gastar mucho dinero en algo que de cualquier manera no nos serviría de nada en caso de que de alguna de las grandes potencias no te clare la guerra continuamos el próximo jueves el próximo jueves por lo menos en las navidades también necesitamos lectura más que nunca más que nunca claro que sí así que estaremos aquí para seguir trabajando nuestra salud con poesía con la domina y la noche si te ha gustado este vídeo dale a compartir y deja tus comentarios que siempre nos ofrecen una perspectiva que nos estimula a continuar si somos más podemos ser mejores hasta la próxima semana un beso grande adiós hasta luego chao chao